Top 6 Como testigos de Jehová esperan 30 minutos afuera de una casa por un perico Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Como si se trataba de algún sketch, comedia o simplemente un chiste Un grupo de creyentes arribó a un hogar para vender hacia una charla religiosa No obstante, en la misma, un hábil les jugaría una broma sin planearlo De esta manera fue hasta que llegó el dueño de la vivienda cuando se supo que había pasado en realidad En gran parte de hogares de todo el mundo, pero sobre todo en México Es común que llamen a la puerta a vendedores ambulantes Prestadores de servicios de televisión por cable, gas, luz, agua, alguna persona en situación de calle E inclusive grupos de creyentes ávidos de compartir así la palabra de Dios Entre ellos quizá los más famosos los testigos de Jehová Conocidos por ser constantes en su deseo de conversar con las familias mexicanas Los testigos de Jehová arribaron a una casa Y a diferencia de una persona que simplemente al escuchar que no sale nadie Por mucho que diga voy, voy Ellos permanecieron allí por más de 30 minutos Sin saber que el hábil estaba jugando una broma sin planearlo El hecho fue compartido a través de la cuenta de TikTok de John Suax En la grabación, el dueño del perico reveló que llegó a su casa Y encontró veros religiosos afuera de su propiedad Cuando él los increpó, los creyentes aseguraron que estaban esperando que la persona al interior de la casa Les abriera la puerta Según las personas, alguien les gritaba desde dentro una y otra vez Ahí voy Por eso nunca se inmutaron y decidieron esperar Para sorpresa de los testigos de Jehová y risa a través de TikTok No se encontraba ninguna persona adentro Sino de la mascota de esta familia Es un periquito que tenemos Cuando alguien toca la puerta grita ahí voy Y pues este loco, refiriéndose al animal Ahí tiene 20 minutos a los testigos de Jehová esperando Porque les está diciendo ahí voy, ahí voy Narro el dueño de su video Que además consta que cuando toca la puerta, el perico grita la frase en cuestión Ahí voy Actualmente a través de TikTok, el video se volvió viral Contando prácticamente con 10 millones de visitas O inclusive más cuando estés viendo este video Como también más de 1.6 millones de me gusta Y más de 12.000 comentarios Las reacciones no se harían esperar Ya que los internautas compartieron su sentir Fue la venganza perfecta Necesito un periquito El mismo tiempo que hacen perder El animal se los hizo perder a ellos Entre muchos otros más No obstante, aunque muchos piensen Que el perico es el animal más inteligente aéreo Esto realmente no es cierto Ya que si bien puede repetir palabras Quien realmente es el animal más inteligente por así decirlo Sería el cuerpo Ya que por muy raro que suene Este pequeño animalito Bueno, dependiendo de qué raza estemos hablando Resulta ser más inteligente que el perico Llegan a modular mejores palabras que el propio animal Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Si tú tuvieras un periquito o lo tienes ¿Le enseñarías a decir ahí voy Cuando estén tocando la puerta para así vengarte De los testigos de Jehová? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de este mundo tan curioso Raro y extraordinario Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para que sepas constantemente Qué pasa en este mundo tan raro Mi nombre es Carto Y has visto Top 6 Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!